El Diplomita El Diplomita ¿Qué fue llegar de Cosquín? Algo increíble, la verdad Una sensación hermosa Es muy esperada Es uno de los Lugares De los festivales más importantes Latinoamericanos de la música Y bueno, estar ahí Fue increíble Estábamos en medio de gente Que uno admira, que uno escucha Que le gusta Que se yo, y estar compartiendo El mismo espacio Se pone la piel de gallina, hermoso Y bueno Y lo que representa para una banda Que hace todo recontra pulmón Como nosotros Vos lo sabés bien que estuviste del principio Desde Desde que existimos De los primeros años Así que bueno, con mucho sacrificio Que de alguna manera Nuestra propuesta musical Que Carlos haya llegado A esos A esas instancias Representa Algo muy grato para nosotros De tanto laburo como que Un pequeño fruto Por decirlo de alguna manera ¿Se durmió la noche anterior Al día de tocar? Si, si No chicos Estábamos todos en la casa De la mamá de Carlos Que allá en mi jardín Y le digo Y... Si, si, si Se quedaron ahí un par Guitarreando Pero la mayoría nos fuimos a mi Para cuidarnos y todo eso Y... Y todavía ese día Ese día después Este... Festejamos mucho El Cosquín Se vivió lindo No, está bueno, está bueno Que la banda vaya... Y hubo muchos cambios de formación Dentro de la banda Porque... Empezaron de una forma Siguieron de otra Y hoy ¿Con qué formación Se encuentra mamita peyote? Si, tal cual Empezamos bueno Con un grupo Lo que era un grupo de amigos Digamos que teníamos ganas De formar ese proyecto Y después bueno Las mismas Lo que sucede En cualquier otro grupo de trabajo O muchas veces también familiar Viste Cuando no se van compartiendo Las mismas perspectivas Y no se van compartiendo Los mismos criterios Como que se yo Mínimo Venir a ensayar Se hace... Se hace difícil Así que Hubo... Hubo como... Como un... Un... Hubo de energías Y ahí está Sebas Cudos Ya hace dos años Igual que están todos Sebas Cudos En la batería Carlitos Cubero En el bajo Ale Machuca En el saxo Javi Díaz Que sí Que estuvo siempre En la trompeta Javier Díaz Pato Massini En el teclado Carlos En Charlie Bertolini Y yo De Charlie Que es el director musical Y bueno Y laburamos ahora Con los chicos sesionistas Entonces es como mucho más Nos organizamos mejor Digamos Este... Cuando... Una vez que ya... Ya entendimos de alguna manera O nos dimos cuenta Que... Que por este rumbo Queríamos ir, ¿no? De tomarnos la música en serio De crecer De... De... De que esto sea realmente Una... Una responsabilidad ¿No? No una obligación Sino una responsabilidad Venir todos a los ensayos A ensayar Bueno, a ver Vamos a salir todos A panfletear Bueno, por favor Sacamos todos A pegar afiches Bueno, por favor Todos tengamos actividad En las redes sociales Vayamos a las clases Que tengamos cada uno Bueno, bonda guitarra Bonda... Crescamos Eh... No se si... Si esta bien dicho Si pero... Este... Cuando... Cuando viste Ya nos dimos cuenta De todo eso Como funcionaba Este... Eh... Ahí bueno Nos organizamos Un poco más Y... Y bueno Ya con... Con este criterio Y con esta formación Ya hace dos años Que estamos Y... Nada... Lo disfrutamos muchísimo Disfrutamos tocar Con los chicos muchísimo Son todos unos cracks En sus instrumentos Este... Y bueno... Nada... Los viajes También los disfrutamos mucho Los ensayos Es como que... Viste... Cuando tenés toda la misma perspectiva Es como... Más fácil Estaba mucho más fácil Dos álbumes ya la banda Si... Dos... Dos niños Podemos decir Si... Si... El... El primero bueno El que... El... De los premios Gardel Y... El segundo... Eh... Uno que es... Eh... No es un álbum de canciones nuevas Eh... Pero si... Como de... La... El espíritu de las canciones También está renovado Eh... Nos invitaron a hacer un... Acústico Eh... Entonces como íbamos Con un formato distinto O sea la misma persona Pero... La batería No tan... Con tan fuerte Sino como más póker O como más cálida Eh... Guitarras distintas Distintos vientos Entonces... Este... Este... Más viste Tirando al lado De lo acústico De lo percusión Y demás Este... Eh... Dijimos bueno Vamos a jugar Teníamos el tiempo también Para hacerlo Vamos a jugar Y... Y armemos bien las versiones Eh... Busquemos otras versiones Reinventemos nuestras propias canciones Y bueno Y eso... Sucedió Que estábamos acá Entre minitos Este... Armando nuestras propias canciones Nuestra... Rearmando nuestras propias canciones Reinventándolas Y bueno Y al final después nos gustó tanto Que dijimos Ya fue esto Lo tenemos que grabar Y así surgió la idea De grabarlo en vivo Ese día En ese show Que tuvo lugar en Distrito 7 Y bueno Me lo grabamos en vivo Y editamos un... Un disco con 13 canciones Que tienen Algunas canciones del primer disco Más... Dos perlitas Que son dos versiones De canciones Una de Steam Y otra de Bob Marley Es una banda que tiene una particularidad No se encasilla En un solo género musical Eso quizás También permite un poco El tema de la reversión Sobre la versión Que ya vienen haciendo Totalmente Muy buena lectura Claro, sí, sí Sí, 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 sí Lo que sí no cambió Fue la voz No Eso es imposible cambiarlo Eso no cambia Es un sello Es un sello ya que tienen, ¿no? Sí, sí Qué sé yo Vos me... Veníamos hablando, ¿verdad? Que te gritan cosas debajo Porque en cualquier momento Tenés un fan club, viste Gritándote y tirándote cosas debajo Bueno, esperamos que cosas lindas Sí, esperamos que sí ¿Se viene la primer fecha De la banda en Rosario? Sí, este 15 de abril En el galpón de la música Bueno, fecha Vamos a estrenar tema Viste que en estas últimas fechas Venimos estrenando uno, otro, otro Y bueno, esta fecha Vamos a hacer todos los que venimos estrenando Más uno nuevo que nunca hicimos Y... Vamos a mostrar un videíto A compartir, este... También estrenar un videíto De todo lo que fue Cosquín Con unas... con perlitas Y cosas así de viaje Y hay otra sorpresita ahí Que no puedo contar No vamos a adelantarnos No, no podemos No, bueno, si no, deja esa sorpresa Deja esa sorpresa Así que bueno, preguntarte si se viene un nuevo disco Si se viene algún DVD de la banda DVD todavía no estábamos pensando Porque estábamos como la prioridad En poder grabar el segundo Que ya estamos en etapa de preproducción Estamos armando y haciendo esto De descubrir la esencia de cada canción Tocando, retocándola Grabando los ensayos Después mandamos las canciones Para que en la semana Todos los internantes la escuchen Y la vayan también craneando Y sintiendo Y empezando a... A palparlas Aclaro Así que bueno, estamos en toda esta etapa De preproducción Y bueno, y la etapa de juntar el dinero para grabarlo Que es muy difícil Y bueno, cuando por ahí tenés esta organización de banda Que trabajás con músicos sesionistas Por ahí el dinero que entra Te salgan los gastos Y no te deja esto de... De poder hacer un fondo O juntar para poder armar el disco Así que estamos en eso Bien Te invito a que invites Gracias Al público A que nos vayan a ver este... Este sábado Bueno, para todo el público de Déjà Vu Están todos invitados A la primer fecha del año de Mamita Peyote Este sábado 15 de Abril En el Galpón de la Música A partir de las 21 a 30 horas Van a estar abriendo nuestros amigos de Los Coibas Desde Santa Fe Y bueno, con muchas cosas muy hermosas Como sucede siempre Así que los esperamos Ojalá ahí nos veamos amigos Gracias Muchísimas gracias A vos, Nico Muchas gracias